¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¡Dónde va, Domitila! ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Domitila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va, Comandón de Manila? 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 ¡Fuego, tira!